El buscador internacional Google recordó al arquitecto mexicano Mario Pani, creador de la Torre de Rectoría de la UNAM y que este 29 de marzo cumpliría 107 años con un doodle creado por su hijo Knut Pani. Nacido en la Ciudad de México en 1911, Pani estudió arquitectura en México y Francia para ser el creador de algunos de los edificios más emblemáticos del país, entre los que se encuentran el área suburbana de Ciudad Satélite, desarrollada con Domingo García Ramos y José Luis Cuevas. Así como varios complejos que incluyen el proyecto de vivienda multifamiliar Miguel Alemán, la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco y el Conservatorio Nacional de Música. Mario Pani murió el 23 de febrero de 1993 y entre sus obras y proyectos más destacados también se encuentran el Hotel Reforma, el Estadio Olímpico Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas y el Hospital General de Saltillo, Coahuila, entre muchos otros. Notimex.